ah que rico que se ven esos guineos como para comer con cafecito o hacerse un buen batidito y si hago como que le voy a comprar ah pero si no veo la dueña me le bajo uno voy a poner la bicicleta por ahí y a vos que te pasa llevándote los guineos no 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 si no me lo llevaba nomás estaba viendo que la bicicleta está muy al orilla la carretera está bueno es y vos crees que te voy a creer a otro perro con ese hueso si es en serio y como cree usted que le va a robar un banano y como cree que te va que te voy a creer si lleva uno ahí ya le dije señorita que sólo era a ver la bicicleta que estaba en la carretera sabes que llevas este dinero que tienes en la mano para que no se te vaya a caer la saliva porque ni cara tener de venirme a pedir uno con buenos modales pero vete a andar de estar molestando aquí solo venirme a robar de los guineos en cada vez por un guineo me saqué tremenda tratada mejor sigo mi camino